Alejandra Ibáñez es hermana del reconocido diseñador, Jorge Ibáñez, quien falleció repentinamente hace seis años. Muy poco se conocía mediáticamente sobre ella, ya que vive junto a sus hijos en Colombia. Sin embargo, una pelea familiar por la herencia millonaria que dejó el diseñador la trajo al centro de la polémica. La abogada de la hermana de Jorge sostuvo que el reclamo no tiene que ver con los bienes, sino que es un reclamo emocional. Su mamá, Mabel, salió al cruce de las críticas y sostuvo, yo defendí lo mío porque tuve gente que me lo quiso quitar. Hubo un aco larga cuando falleció Jorge. Luego, Mabel sostuvo, nunca bajé los brazos con el dolor de la pérdida de Jorge y ahora me toca la ambición de mi hija, que es desmedida. No puedo ceder mi parte en vida porque no quiero. Tuvieron la misma casa, los mismos genes, educación y uno salió bueno, el otro no, expresó la mano derecha del diseñador. No se metan más conmigo, estoy en perfecto estado de salud. Mi hija jamás se preocupó por mí y mi marido jamás hubiera permitido todo esto, concluyó la mamá de Ibáñez. Música 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 Música